No hay nadie más, no hay ahí, no hay nadie más No hay nadie más, no hay nadie más Si se va a quemar, si sigue ahí, ya no hay más Hacia la mojilla, no hay nadie más Por ahí, no hay nadie más No hay nadie más Por la noche, por la solía del barca Con el negro, oscuro, bonita de la pena Sentadita Con mi paja, dando palma Mientras sobre el amor Baja, la mirada, la mirada sin verdad Torita en el infierno, en el infierno Sentadita No hay nadie más No hay nadie más Baja, la mirada sin gracias Resource Notable The Luz de mar, una monta marina suena. El roce, sabe un ángel que cae, tiene una marca de raro, pero en la luz de la raro. Tienda y va, para el cielo que le sale. Tienda y va, beso madre, que abrió pena que jugare. Y se va a quemar, si sigue ahí, las llamas van al cielo morir. Ya no hay nadie más, por ahí, no hay nadie más. Sienta y está dando paso. Y se va a quemar, si sigue ahí, las llamas van al cielo morir. Ya no hay nadie más, por ahí, que no hay nadie más, que no hay nadie más. Y se va a quemar, si sigue ahí, las llamas van al cielo morir. Y se va a quemar, si sigue ahí, las llamas van al cielo morir. Y se va a quemar, si sigue ahí, las llamas van al cielo morir. Y se va a quemar, si sigue ahí, las llamas van al cielo morir.